No sé si te ha pasado alguna vez que el futuro puedes ver No es que sea un profeta, solo es cosa de aprender A usar bien el instinto, el sexto sentido Aquella en la primera vez, aunque no te conocía Te veía, te veía y mi conciencia me decía Mira bien esa mujer, tiene todo lo que tú querías Y me acerqué, y sudándome las manos Inventé algo que hablar, para ver mover tus labios Y lo demás, ya lo sabes y sobrando Pero no sabes que yo sabía, lo presentía desde ese día Y mira si te adiviné, y eres parte de mi vida Y hacerte, cuando dije serás mía No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas El mismo universo, de seguro me ayudó Me adiviné, que soñabas como niña, y eras una gran mujer Pero lejos me quedé, cuando creí que solamente te querría Me faltó imaginación, pues hoy te amo Y ya te quiero para toda la vida Fue tu manera de mirar, de reír y respirar Lo que me hizo alucinar, y enamorarme al final Más tu forma de pensar, hizo que te amara de verdad Y me acerqué, y sudándome las manos Inventé algo que hablar, para ver mover tus labios Y lo demás, ya lo sabes y sobrando Pero no sabes que yo sabía, lo presentía desde ese día Y mira si te adiviné, y eres parte de mi vida Y hacerte, cuando dije serás mía No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas El mismo universo, de seguro me ayudó Me adiviné, hoy eres lo mejor que hay en mi vida Y en danos su sentido a cada uno de mis días Te adiviné, si te adiviné, y eres parte de mi vida Y hacerte, cuando dije serás mía No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas Que el mismo universo, de seguro me ayudó Y adiviné, que soñabas como niña Y eras una gran mujer Pero lejos le quedé, cuando creí Que solamente te querría Le faltó imaginación, pues hoy te amo Y ya te quiero para toda la vida